Compañero estudiante, si eres beneficiario del alivio económico del Fonges, puedes seguir los siguientes pasos para indicar qué hacer con el abono o el valor de matrícula que pagaste para 2022 y que tienes derecho a que se te reembolse. Para solicitar que se te haga reembolso de valor que tienes a tu favor por concepto de pago de matrícula en el 2022, debes tener a la mano tu documento de identidad escaneado y un certificado de tu cuenta bancaria para que se te haga la transferencia de dichos valores. Para esto, pueden ser cuentas de ahorros tradicionales o cuentas Neki o David Plata, ingresar a la página de admisiones y seguir los siguientes pasos. Primero, ingresa a tu módulo estudiantil. Segundo, una vez estés dentro de tu módulo estudiantil, deberás hacer clic en el menú financiero, donde deberás escoger la opción solicitud de reembolso Fonges. Tercero, en la ventana que te muestre deberás hacer clic en el botón realizar solicitud de reembolso. Cuarto, hecho esto se te mostrará el valor que tienes a favor y que quieres que se te haga la devolución. Deberás rectificar que los valores correspondan a los pagados en el periodo 2022 y luego seleccionar la opción por aplicación de giro por ser beneficiario del fondo de gratuidad para la educación superior del Magdalena. Quinto, deberás escoger la entidad bancaria y digitar el número de la cuenta. Si tienes alguna cuenta registrada en la universidad, una vez escojas la entidad bancaria, te aparecerá el número de la cuenta. Si deseas cambiarla, lo puedes hacer. Sexto, deberás subir tu documento de identidad en formato PDF. Séptimo, subir el PDF correspondiente al soporte de la cuenta a la cual se le hará la transferencia. Octavo, hacer clic al botón enviar solicitud. Por último, debes estar pendiente a tu correo electrónico institucional donde se te notificará cuando se haga la transferencia del dinero correspondiente. El llamado entonces a ustedes, mis compañeros estudiantes, para que prontamente agilicen todo el proceso de los Fonges y así la universidad inicie todo el proceso del reembolso a cada uno de ustedes.